Última oportunidad para conseguir completamente gratis este emote de aquí Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y es que mirando las finales mensuales del competitivo Tenéis la ocasión de ganar emotes gratis durante todos los meses Porque cada mes es dan uno y es súper fácil Simplemente hay que hacer unas predicciones mientras ves la competición Y prácticamente aunque falles todas o prácticamente todas Aún así te lo acabas llevando Sobre todo en un tiempo donde todo está como súper caro en la tienda Si os dais cuenta todas las skins que hay ahora mismo en la tienda Por cierto acaba de salir la de DJM Que ya veremos a ver cómo y cuándo nos la compramos Porque esta sí que me gusta Pero todas las skins valen 149 temas Que es una auténtica pasada A ver, las de BT21 ya sabíamos que valían tanto Pero bueno, si os cae alguna Codiquito albaro 845 Finísimo El caso es que si queréis pillaros este emote de aquí Pues ya sabéis que lo que tenéis que hacer es mirar El competitivo Que diréis, vale Álvaro ¿Y cuándo es el competitivo? Bueno, este fin de semana Este fin de semana de hecho El sábado yo voy a estar en directo todo el día ¿Vale? Desde las... Creo que son las 8 o las 9 de la mañana Tengo que mirarlo bien De España Es decir que de madrugada en lata O muy temprano estaré en directo Y voy a estar unas 12 horas ¿Vale? Porque vamos a hacer las finales de Asia Para ver así de tampo Y luego después veremos las finales de... Las finales de Europa Entonces, digamos que vamos a tener Bronstad por partida doble el día sábado El domingo serán las finales de Norteamérica Y Latinoamérica Norte O sea que esas estarán bastante frescas ¿Vale? Ahí espero veros a la mayoría Pero ya os digo No lo dejéis para el final Porque después ya no hay más oportunidades O sea, quiero decir Este es el segundo fin de semana de Monthly Final Ya hicimos las de... Hicimos las de la Tamsur Entonces... Digamos que ya pasó esa oportunidad Vale, voy a quitar el morterito Espero que no nos marque el gol, ¿no? Ostras, buen agazo ese, ¿eh? ¡No! Vale Menos mal que está aquí Tito Álvaro Para arreglar la situación No voy a gastar otro gadget Porque estoy ya bastante tocado Entonces directamente Me quedo así con el escudo Vale, por lo menos ayudo a matar ese Me falta un básico, me parece, ¿no? Para poder cargar otra vez Robot 8 Es una pena no haber aprovechado ahora aquí Para poder haber, pues yo que sé Anotado gol, ¿no? Dado que hemos tenido ahí un poquito de ventaja Por un momento, ¿eh? Porque también la mayoría Han sido ellos Por cierto, este Este ya va demasiado tiempo Que nos está molestando demasiado Este emote también lo conseguimos Mirando el competitivo Y está guapísimo Y son emotes además completamente gratis Es que luego los emotes, ¿vale? Te los ponen ahí por 49 gemas Y dices, ostras Pues claro, es que Valen dinero, ¿sabes? O sea Vale, aquí No me ha quedado más remedio Que hacer esa Pues hacía siglos Que no jugaba con Meg Pero bueno, más o menos Ostras, no sabía Que iba a hacer eso el Stu Vale Anotamos Ajustadita Al ladito ¡Facilito! Vale, estoy jugando Diréis, ¿por qué Meg? ¿Y por qué Balloon Brawl? Bueno, tan sencillo como que Tengo una misión que completar En verdad no es solo una misión Son dos misiones Suelo hacer las misiones diarias Pues lo que me toca aquí Es lo que juego Habitualmente, ¿vale? En este caso Meg, Balloon Brawl Pues tres partidas Tres partidas Relativamente rápido A no ser que te empiecen a tocar Con bancazos Pero incluso con randoms Se completan fácil Tenemos un Colt Y un Spike Vale, me gusta mi equipo Me gusta mi equipo Nosotros vamos por el lateral Voy a salir de aquí Porque el Squeak Lo va a petar todo de De los chicles estos No son chicles, ¿no? Son babas, se supone Son babas del perro De Coronel Ruf Vale, este Se ha calentado por ahí un poco Me gustaría Cargar cuanto antes Mi robot Así aprovechando Avanzo ahí la pelota A ver si el Colt Puede abrirnos Un poquito Buena calentada Me ha metido aquí El Squeak ¡Oh! ¡Qué buena Colt! Pero muy, muy buena Además Vale Tenemos ahora un problema Que es que Este mete más daño Del que yo puedo soportar Aunque tengo el escudo O sea que Por lo menos ahí Más o menos puedo Aguantar el tiempo suficiente Hasta que salgan mis compañeros Porque Tengo ese extra De aguante De sustain Vale Voy a intentar ir ahora Por esta línea Porque mis compis Están cambiando de línea Constantemente A ver Max, Max, Max Max ¡Amiga mía! Vale, ya tengo robot Nos transformamos Y vamos a venir Por aquí A buscar Pues un poco Algo que hacer ¿No? A ver Voy a tirarme Gadget Que ahora creo que es Un momento adecuado Para ¿Cómo sabía Que la Mech Se estaba escondiendo? ¡Oh! ¡Se ha tirado! ¡Qué bien se ha tirado La inmunidad, chaval! ¡Qué pedazo de Gadget! ¡Qué pedazo de Gadget! Acaba de tirarse ahí la Max Chaval Contaba Digo, vale Si se intenta colar por aquí La reviento con el La reviento con mi Con mi ulti ¿Sabes? Con el El sablazo ese Que pega el robot Pero ya habéis visto que Lo tenía todo calculado Vale, imagino que Vale, me tiro Gadget Aguanto Han matado ya la Max Tío, podéis subirle la pelota Por favor El balón Tenía el escudo Tenía el escudo Tío, lo hemos tenido Súper fácil Ha sido una pena De todas formas Os digo Que cuando teníamos la ventaja El Colt Se ha tenido que esperar A cargar Su ultimate Para Romper todo ese lado Cuando lo podía haber hecho Con un gadget Si es que llevaba ese gadget Que creo que no Yo creo que llevaba el otro Porque no lo he visto utilizarlo En ningún otro momento Y es una lástima Si no, por lo menos Tendríamos el empate Al menos garantizado Bueno Aquí Buena colleja Nos ha dado el Brock La verdad No hay nadie No hay nadie No hay nadie En este lado No hay nadie En este lado Gracias O sea Quiero decir Si va a tirar el gadget El El Grom este Pues lógicamente Tendrá que hacerlo muy bien Para que me impacten todos Porque yo voy a Yo voy a ir en movimiento Ahí intentando A ver Amigo Grom Venga Se muerto Estoy a un hilito Que difícil es darle Una biblia a veces Por favor Vale Tengo ya Tengo ya robot Estoy esperando A curarme un poco Porque si no En el momento Que se me gaste el robot Voy a salir Y va a ser Este quería Quería chutarnos Con Vale Me está hartando Un poquito El Grom Vale Buena Buen delete Nos ha metido Nos ha metido El Brock No le da No le da No le da No sé que No sé que está intentando El No sé que estaba intentando Ahí el pick Pero No podía ser Veamos Piper Se confía en ti El mapa está súper abierto O sea que En verdad Vale Déjamela Yo creo que puedo entrar O sea Tengo mucha vida Voy a perder el robot Si marco gol Pues ya está Directamente Nos metemos dentro Y fuera Recupera puntos de salud Y gana Tres batallas Vale De momento Hemos ganado dos Nos falta la última No estamos haciendo un uso Demasiado intensivo De los emotes Que nos hemos ganado Ahora que lo estoy pensando Por lo menos No en esta partida Pero bueno Os veré a todos Imagino En directito En Twitch Así que Ahí nos saludamos Y ahí vamos Vamos hablando Ya os digo Como voy a estar todo el día El sábado Pues es súper fácil Que coincidamos Y que Y que me contéis Cómo va vuestro fin de semana Cómo os trata la vida Vale Esto va a ser gol Seguramente Ah bueno Tenemos una Janet Y no tiene ulti el Frank Espera Que todavía Todavía se puede salvar esto Vale Cuidado Que ahora sí tiene ulti Claro aquí Si te quedabas En medio Pues iba a dar igual Porque Te iban a Te iban a stunear Igualmente Vale Buen levantamiento De vuelo No tengo daño No tengo daño No tengo daño Repito Vale 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 Bien Janet Vale Me transformo Vámonos Ahora Ahora En este momento Es cuando tenemos que Aprovechar Y Anotar gol Pásamela Pásamela Vale Ha gastado Ha gastado Gadget Creo que ya no le quedan No le veo ahora bien La sombrita Pero diría que no le quedan Vale La matas ¿No? Vale Yo me puedo reventar Al Frank Pero Pero vosotros Tenéis que hacer Lo propio Con el resto Vale Aquí no puedo Tengo marca De Bell Tío Vale El Frank Que siga gastando Venga Listo Transformo Vale Ya he visto Ya he visto La Bell Está ahí Con un hilito De vida Lo que pasa es que La marca de Bell La tengo En el Ostras Macho El Frank Debe estar Hasta las narices De mi Mátale Vale Perfecto Vamos Solo necesito Un golito Tío No he podido Matar Matar A esta Tío Nos van a ganar Solo por el Gol Del Frank Injusticia Me gustaría Que dieran De vez en cuando Las estadísticas También De cuanto Daño Total Global Se hace En la partida ¿Sabes? Porque No sé Siento que Me he hinchado A hacer daño Tampoco digo Que mis compañeros Lo hayan hecho mal Creo que ha estado Bastante parejo Pero bueno A veces estas cosas Ya sabéis que Son complicadas El base ese Habría que sacarlo De ahí Lo que pasa es que Yo estoy muy mal Hasta que no cargue Vale Tengo robot Pero ahora mismo No me lo puedo echar Estoy a 300 de vida Es que El escudo El escudo luego Con mech Es súper importante ¿Sabes? Poder aprovechar Cuando la mech chiquita Tiene el escudo Es bastante importante Eso Va a ser imposible Tío Acabar con el Gale Sobre todo porque Yo lo que quiero Es acercarme Para atajarle Con el Quiero atajarle Con mi Con mi ulti Vale Ya por fin Lo mato Voy a curarme Un poco Aquí A ver si Si llego No Nos va a hacer Tremendo trickshot Tío Y para eso Me gasto yo Dos gadgets En este robot Y ahora lo peor Es que no tengo Ni siquiera El Vale Bien 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 nuestro Bass La verdad Muy fresco Muy fresco 400 De daño Ese muerto Venga Vamos para allá Vale Tengo que acabar Con la Lola Y ahora Estaría Súper bien Estaría Súper bien Que mis compis Maten al Le he dado Igualmente O sea que este Debería morir Aquí ahora Venga 600 puntos De vida Vale Tengo 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 robot Y el golazo Que acaba de marcar Ahora mi compañero Ha sido espectacular Este es el emote Os digo una cosa De los emotes gratis Que he ganado De los emotes gratis Que he ganado En el competitivo El que más me gusta Es el del trofeo El de la copa negra Este Copa negra No, copa roja Pensaba que recogía Recogía la pelota Y podía Y podía Y podía Marcar Vale Pero Muérete ya Vale Está Está ya a punto Este me podía haber cancelado La ulti Ahora que lo pienso Con el game A ver Ojo Esa es Esa es La que estábamos buscando Que golazo Ha sido un gol bonito Ha sido un gol bonito Nos ganamos la misión Las 200 fichas Y Bueno pues tristemente Algún día hablaremos De este tema Porque Tristemente Este suele ser El día a día De mucha gente Dentro del juego Dentro de Dentro de Brawl Pero bueno Lo trataremos en otro En otro vídeo Hoy simplemente avisamos Este fin de semana Directos Para conseguir Las reacciones Que nos van dando En el competitivo Yo os explico En el directo En tweets Como hacerlo Absolutamente todo Y ya me diréis Que skins Os vais comprando Estos días Porque Yo creo Que la skin De Env O DJ Env Va a caer En algún momento Creo 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 Ya veremos Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao